Y continuamos con noticias principales. El Departamento de Educación propuso nuevas regulaciones para aperturas de escuelas charters y de acuerdo con organizaciones locales, esto restringiría el acceso a los fondos federales y harían casi imposible que las escuelas accedan a los mismos. En cierta manera es una forma de simplemente decir no te queremos entregar estos fondos y vamos a frenar que se abran nuevas escuelas charters en los Estados Unidos. Y afectaría particularmente en Nevada solamente hay 26 escuelas en áreas de bajos recursos que son áreas en donde la comunidad hispana ha estado pidiendo más opciones que son las escuelas título 1. Entonces frenaría que siguiesen creciendo porque no pudiesen tener acceso a estos fondos. Por lo que piden a la comunidad que ejerzan presión a los senadores federales llamando al número de teléfono 702-388-5030.